Hola a todos. Ayer hubo eventos explosivos en el final de temporada de la serie familiar. Aslan le hizo una gran sorpresa a Julia al obligarla a tomar una decisión. Aslan le dijo a Julia que elija a Ilyas para que lo mate. Justo antes de que las armas explotaran, Ilyas dijo algo que confundió la mente de Aslan. Le preguntó a Julia si era su hijo biológico o su hijo adoptado, no uno de sus propios hijos. Esto hizo que Aslan comenzara a sospechar. Sian y los hombres de Aslan dispararon a Ilyas antes de que pudieran matar a Aslan, y Aslan, pensando que todo había terminado, respiró aliviado. Mientras tanto, en casa, la abuela confundió a Devin con Julia y dijo algo sobre su hijastro, lo cual confundió a Devin y se lo contó a Aslan. Las sospechas de Aslan aumentaron y decidió tomar medidas para hacer una prueba de ADN. Después de la muerte de Ilyas, la reacción de Aslan y su familia sorprendieron mucho a Devin, quien no pudo aceptar esta situación. Devin le dijo a Aslan que estaba embarazada, pero que no quería criar a un hijo en esa familia. Aslan se alegró mucho al enterarse de que sería padre, y le pidió a Devin tiempo para que no aborte al bebé. Decidió dejar todo atrás y hacer planes para comenzar una nueva vida, pero las cosas se complicaron aún más. La madre de Ilyas, al enterarse de su muerte, decidió vengarse y amenazó a Julia con contarle todo sobre el hijo adoptado. Julia se sintió acorralada y pidió ayuda a Ibrahim. Durante una cena familiar, Aslan agradeció a todos y estaba muy feliz, pero de repente, la abuela comenzó a ver a Aslan como su hijo Yusuf, y comenzó a hablar sobre los pecados que había cometido. Sian silenció a la abuela y le pidió a Aslan que no abra la caja de Pandora. Mientras los espectadores se preguntaban. ¿Quién era el hijo adoptado? Los guionistas continuaron sorprendiendo. Mientras todo esto ocurría, Leila estaba decidida a divorciarse y, al no recibir apoyo de su madre, se llevó a sus hijos y abandonó la casa. Los resultados de la prueba de ADN realizada por Aslan también estaban listos.Aslan quedó en Sok al descubrir la verdad, y fue a confrontar a su madre en busca de respuestas. Al no obtener las respuestas que buscaba de su madre, Aslan se enfadó mucho y también abandonó la casa. Julia, que es muy sensible en cuanto a la familia, se quedó sola en casa. Yagmur y Ekrem también han tomado la decisión de casarse. Ekrem irá a pedir la mano de Yagmur con su familia, pero Yagmur desea que su padre esté presente. Devin va a hablar con su padre, y le pide que esté junto a su hija. Aslan va a ver a Sian para revelar la verdad y le entrega una prueba de ADN. Le dice que puede mirar o no el resultado, pero que él es su hermano mayor y desea pasarle las responsabilidades. Aunque Sian rompe la prueba de ADN, siente curiosidad y la mira después de que Aslan se va, descubriendo que es un hermano adoptado. Sian sufre una gran conmoción. Devin busca terapia y, enfadado, desata el caos, pero Devin le dice que ya no le hará terapia y lo echa. Aslan, después de pelear con su madre y abandonar la casa, le dice a Devin mientras dan un paseo por la playa que quiere dejar todo atrás y comenzar una nueva vida, pero Devin da a entender que no abortará al bebé. Julia visita a la madre de Illyas, y le muestra un archivo con fotos de toda la familia. La amenaza diciendo que si no revela lo que sabe, matará a toda su familia. Llega el día de la pedida de Yagmur, y los verdaderos eventos sucederán hoy. Aslan ha obligado a Devin a traer a su padre para que esté presente en el día de la pedida. Un hombre enviado por Illyas deja un archivo en el automóvil de Sian. Mientras la familia se reúne en la casa de la madre de Devin, y comparte su felicidad por Yagmur y Ekrem, el padre de Devin bebe demasiado alcohol, y le revela a Yagmur que Aslan ha venido por obligación. Mientras todo esto sucede, la familia de Ekrem descubre el pasado de Yagmur y decide no asistir. Ekrem les dice que no puede casarse con Yagmur sin la aprobación de su familia y Yagmur abandona la casa. Cuando el padre de Devin se va, revela a toda la familia que Devin está embarazada, lo que enoja mucho a Julia. Julia llama a Aslan para hablar con él, y le dice a Devin que se divorcie de él, mientras Devin también se les une. Mientras todo esto sucede, Sian está revisando los archivos dejados en su automóvil. Descubre que Yusuf Soikan mató a los padres de Sian y enloquece por completo. Decide incendiar la granja y se pone en marcha. Aslan, que le dice a Julia que su nueva familia es Devin, descubre algo inesperado y se enfurece mucho. Julia le ha contado a Aslan sobre las terapias que Devin le ha dado a Sian. Aslan llama a Sian y le dice que lo matará, mientras que Sian lo invita a la granja. Sian llega a la granja y destroza todo, esperando a Aslan. Aslan llega a la granja muy enfadado y comienza a pelear con Sian. Sian dispara en el hombro a Aslan, y le dice que lo matará porque cree que él sabe lo que su familia ha hecho. Aslan se sorprende al escuchar la verdad, y le dice a Sian que ya ha dejado a esta familia, le pide que lo mate. Mientras tanto, Ilyas no ha muerto y ve todo lo que sucede a través de las cámaras de seguridad de la casa. Justo cuando Sian está a punto de dispararle a Aslan, de repente Sian es disparado.Y ocurre el evento que mencionamos en nuestros videos anteriores. Devin dispara Sian. Julia Soykan entra en ese momento, y observa cómo su aterrorizada familia se desmorona. Así termina la temporada final de la serie, y si te preguntas qué sucederá en la próxima temporada, sigues siguiéndonos. No olvides darle me gusta al video y suscribirte a mi canal. Gracias por vernos.